El colchón en la terraza, cuantos satélites, admiro el cosmos Mi bolsillo caririno es élite, brilla un zafiro Ah, no me preguntes cómo, quiero ver mis sesos Sé que quema, conozco el plomo Mi paso por la pacha es un cometa, me dijo un deseo No creo que cumpla, te invito a que lustres el trofeo No quiero gatillar primero, abrir y cerrar de ojos efímeros Montaña rusa de emociones, de números Mis sueños son tangibles, mis párpados inflaman Toca la curva de mi nariz, arte lo mejor en la cama Vos y yo en un sillón, intenso eso vas a sentir Soy tu mártir, lo demás es cotillón Drogas, sudor, uno en un millón El rostro en el espejo, la sangre que corre en tu nombre Nos vamos poniendo viejos, si no maduro soy tu hombro Granos que maduran tu entrecejo Tengo ganas de matar, pero puede que me ganes Demano un tipejo, acaricia mi piel Siento tu aliento, darte de comer trufas con miel Ya ni me caliento Pensé más en mi cuerpo, una memoria de elefante Para matar el tiempo que salga sin puta y él Viajar de un infante, no dejas rilo, huelo bajito Mi amor, te espero con este mojito Un infante, no dejas rilo, huelo bajito Un infante, no dejas rilo, huelo bajito Un infante, no dejas rilo, huelo bajito Gracias por ver el video.